Aquí están, padre. Aquí están. Escóndelos por ahí. Vaya, o sea que al final te saliste con la tuya, despilfarrando el dinero, comprando toda la prensa. Bueno, padre, que era por una buena causa. Sí, que Manolita no vea la foto y le corte el cilindrín. Oye, se va que te estoy escuchando, coño. A ver, es que cómo se entere de que Samba y Conga te besaron y se te contonearon, amigo, bien te lo... ¿Cómo se entere? Le va a tener el sable en la funda por lo menos seis meses. De eso nada. El sable va a estar vivito y colando desde el principio, porque en primer lugar aquí ninguno es un chivato. Y en segundo lugar porque hemos arrancado la página en cuestión de toda la prensa de mi kiosco. Sí, un momento, un momento. A veces Manolita ha comprado la prensa en el Mercado de Maravillas. No, pues claro. ¿Y de dónde se cree que vienen todos esos periódicos del Mercado de Maravillas? Tú eres un insensato, ¿eh? Gastándote el dinero en periódicos cuando se podría haber gastado en otra cosa. Sí, en Copas, en El Reyes, bailando con Samba y Conga. Oye, pero bueno, tú sigue ahí haciendo leña al árbol caído. Bueno, de momento no se ha caído ningún árbol, pero quién sabe, a lo mejor a ti se tenga otra cosa. El obelisco cuando se entere los arrumacos que le prodigaron la Samba y la cómoda. No basta ya de decir tonterías, de verdad, ¿eh? Que es que menudo dos. Voy fuera. Te parece mentira, lleva, que estés ahí haciendo el graciosito. La que faltaba, la generana. Y viene con garbo, te digo yo que esta sabe algo. No se verá. Bueno, mi amor, ¿cómo estás? Fíjate, fíjate qué hermosura. No, por el amor de Dios, Lorena, que a ti es un gran talentón y no besa a nadie. Sale para hacer nada. Manuela, el amor es algo divino y hay que celebrarlo. Marcelino, quita, quita, vamos a celebrar. Yo lo que tengo es un hambre que me muero. Es la hora del aperitivo, ¿no? Vamos a sacar unos chatitos de vino y mira qué chorizo con flor, el que te gusta, Marcelino. Mira, 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 qué bueno, mira qué bueno. ¿Esta foto? Pero, Marcelino, si eres tú. ¿Coño? ¿Esto qué es? La foto. Pero, 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 ¿esto es la foto tuya? No, Manuela, que no es mía, hombre, por el amor de Dios. ¡Devuélveme ahora mismo eso! ¡Sebas, Sebas! Que lo he visto perfectamente. Hombre, que eras tú con tus morenazas que te estaban besando. A ver, a ver, Manuela, que las amaniencias engañan, mujer. No le defienda, el suegro, no le defienda, que a estas horas tiene que estar todo el barrio hablando de esa foto. Que digo todo el barrio, todo Madrid, Marcelino. Manuela, que no es así, por el amor de Dios. Además, que yo, ¿qué quieres que te diga? Fuimos al Café Reyes para ver cómo trabaja el don José. Ah. Y de repente, no sé, me debieron ver atractivo. Puede ocurrir, ellas vinieron a mí. ¡Claro llamar a las chicas y se juntaban con Tokiski! ¡Qué cuajo que eres, qué cuajo! Si es que es verdad, y te voy a decir otra cosa, Manolita, que nosotros pudo usar Café Reyes porque tú querías que yo aprendiera, que atrajera clientela, que aprendiese técnicas de innovación. Oye, ¿y allí que fuimos? ¿Yo qué le voy a hacer? Mira, Marcelino, yo lo único que sé es que tú prefieres irte por tu cuenta, que te besen dos pilingues antes que estar con tu mujer. Dos pilinguino. Samba y conga. Bueno, como si son las que le hacen los cross a Rafael. Que sepas que esta noche no duermes conmigo. Pero oye, Manuela, pero no digas eso. Joder, si es que me ha tocado la negra. Las negras. Al sofá.